cómo podemos crear nuestro segundo canal de youtube con la misma cuenta hoy lo vamos a aprender de una manera completamente fácil gracias por acompañarnos en este nuevo tutorial lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro canal de youtube cuando ya estemos en nuestro canal nos dirigimos a mano derecha y le damos clic aquí en el logo se nos aparece una pantalla y nos vamos hasta donde dice configuración procedemos a darle clic y se nos abre una nueva pantalla y nos dirigimos a esta opción donde dice tu canal de youtube esta es tu presencia pública en youtube debes tener un canal para subir tus propios vídeos comentar en otros o crear listas de reproducción y aquí se nos aparece nuestro canal principal y aquí tenemos tres opciones diferentes estado y funciones del canal añadir o gestionar canales ver configuración avanzada en este caso le vamos a dar clic donde dice añadir o gestionar canales le damos clic y se nos aparece otra pantalla con los diferentes canales que nosotros tenemos pero como queremos crear un nuevo canal entonces aquí está una opción que dice crear un canal le damos clic y aquí se viene lo bueno se nos aparece una pantalla crea el nombre de tu canal puedes usar el nombre de tu marca o cualquier otro nombre una buena opción es algo que te identifique y que evoque el contenido de tu canal puedes cambiarlo en cualquier momento si quieres más información le das clic aquí y automáticamente vas a tener más información al respecto aquí hay un recuadro que dice el nombre del canal entonces procedemos a poner el nombre de nuestro nuevo canal en mi caso como ejemplo voy a poner segundo canal de prueba este es un ejemplo nada más luego de haber puesto el nombre del canal procedemos a y marcar este recuadro entiendo que estoy creando una cuenta de google con su propia configuración que incluye el historial de búsquedas y el historial de reproducciones de youtube si quieren más información usted lo que hace es darle clic aquí donde dice más información y va a tener más información al respecto cuando ya está marcado este recuadro procedemos a darle clic donde dice crear esperamos unos breves segundos y listo ya está creado nuestro nuevo canal de youtube con la misma cuenta lo que tendrá que hacer aquí usted de aquí en adelante ya es personalizar su propio canal como subirle la foto del perfil poner una portada respectiva si no sabe cómo hacerlo voy a dejar una tarjetita para que mire un tutorial completo sobre cómo personalizar su canal ahora nos habían hecho una pregunta póngale muchísima atención como regreso a mi canal principal si nosotros ya hemos creado un segundo canal un tercer canal o un cuarto canal pero queremos regresar a nuestro canal principal como lo hacemos de una manera fácil mucha atención nos vamos acá al lado derecho a logo procedemos a darle clic y se nos aparecen varias opciones aquí hay una opción que dice cambiar cuenta usted le da clic y aquí se le van a aparecer todos sus canales lo único que tiene que hacer es darle clic al canal que usted quiera regresar por ejemplo yo quiero volver a mi canal principal y como podemos darnos cuenta ya estamos en nuestro canal principal y de la misma manera si me quiero ir a otro de mis canales el mismo procedimiento le damos clic en el logo nos vamos donde dice cambiar de cuenta y vamos a buscar el canal que acabamos de crear segundo canal de prueba procedo darle clic y automáticamente pues nos llevará al segundo canal así de fácil cualquier duda que ustedes tengan nos dejan sus mensajes en la cajita de comentarios y no se olviden tenemos una lista de reproducción completita con muchos secretos para todos los youtubers así es que les invitamos a que visiten nuestra lista de reproducción queridos amigos y amigas muchísimas gracias por acompañarnos no se olviden de suscribirse que es completamente gratis y nos estamos reencontrando en el próximo vídeo hasta pronto